A lo mejor te merece la pena pillarte el turbo, tío Que es lo que aparece de vez en cuando por aquí Es como el YouTube Premium, básicamente Te quitas los anuncios de todos los canales Eso no ponía ¿Puedes acompañarme? Sí, claro, me encantaría A ver si lo haces tan bien como parece ¿Cuántos ciervos crees que puedes cazar? Pues vamos a ver Los ciervos suelen estar por aquí Buen disparo Claro Porque es que Por lo que he podido ver Ves a distinta gente Y te merecería la pena Me caso Mira ¿Un jabalí? ¿En Macedonia? Algo casi inaudito Delicioso Y tanto No haga ruido Te va a oír Casi puedo saborearlo ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Así Todo está mejor siempre Qué bien cocinas, Natakas Esto es digno de los dioses Es una vieja receta familiar Si te oyese Mi abuela estaría encantada Debemos cuidarnos como dioses Cuando podemos ¿Nosotros? ¿Dioses? Habla por ti Yo ya soy una diosa Tienes algo especial Todo el mundo lo nota Eso es evidente Pero nadie Ni siquiera tú Alcanza a comprender De qué se trata ¿Ojo? Después de lo que pasó En Macedonia Supongo que no puedes Quedarte aquí No lo sé Siempre hemos huido Desde que era pequeño Mi madre siempre encontraba La manera de mantenernos Cómodos y calientes Ya fuese a un lado del camino O en alguna cueva perdida A salvo Como si tuviésemos un hogar No sé si volveré A sentirme así Alguna vez ¿La habéis perdido? Hace años Igual que a mis hermanos La orden La última vez que nos vimos Fue la última vez Que vi a mi hermana Nima Con vida Y tú Cuéntame algo De tu pasado Yo tampoco Llegué a tener un hogar Crecí sin nadie Que me cuidase Con la esperanza De encontrar un sitio Donde sentirme Como tú decías A salvo Sigo buscándolo Pero bueno Tampoco creo Que exista Nuestro pasado Nos moldea Pero no nos define Chaval Me caes bien ¿Y dices que son persas? Darío asegura Haber matado Al mismísimo Jerjes Y tú vas Si te lo crees Claro Si me lo creo Ninguna de las mentiras Que pudo haber contado Habría sido tan increíble Una mentira Digna de dolos Ya no sé Qué creer Darío dice Que la orden De los antiguos Ha venido a buscarme La nota que encontró Hablaba de otros Entonces Hay más como tú Si hemos de creerle Sí Pero ¿Quién me asegura Que Darío No trabaja para el culto O la propia orden? Te ha dicho Que dicen de ti Que eres una gran guerrera Tal vez quiera tu ayuda Para luchar contra la orden Si no es uno de ellos La pregunta es sencilla ¿Confías en él? ¿En Darío? Confío Confío en Darío Es misterioso Pero no miente Me parece que vas a tener Que volver con esos persas Si quieres llegar A comprender Lo que sucede Darío me oculta algo Eso está más que claro Cuidado entonces Asegúrate de que lo que oculta No sea una trampa Tendré el mismo cuidado De siempre Eso es lo que me preocupa Vale Buah Eso es lo mejor Cuando Cuando una persona No es del mismo país Le enseñas algo nacional Tuyo Tío Y es como ¿Cómo? ¿Cómo no he visto esto antes? Eso a mí me encanta también Será cabezota el viejo Si ha ido él solo A buscar al cazador ¿En qué estaría pensando? No para de decir Que trabaja solo Pues como siga así Morirá solo también Necesita mi ayuda La nuestra Los padres siempre creen Saberlo todo Ya viste sus cicatrices Cuanto más viejo se hace Más rápido se las hacen Vamos a buscar al cazador con él ¿Y ahora qué? Mi padre está siguiendo sus pistas Pero yo tengo otro estilo Los lugartenientes del cazador Cumplen sus órdenes Mientras él permanece oculto Si los encontramos Los obligaremos a revelar su paradero Hostia esta misión No es como Muy del primer Assassin's Creed Entonces Encontraremos la forma De averiguar Donde está el cazador Uno de los hombres Del cazador Es reclutador Y está alistando A los lugareños En su patrulla de la muerte Para darte caza Esta pista también La conoce mi padre También tengo un contacto Que espiaba Los movimientos De la orden Pero la última vez Que la vi Estaba en los humedales La buscaré allí Por último La gente se está poniendo Muy enferma en Potidea Puede ser la orden ¿Sabes qué le pudo ocurrir A tu contacto En los humedales? La envié para espiar A un lugarteniente De la orden Que dirige A las tropas espartanas En la zona Temo que pueda Haberle hecho algo Tenemos que rescatarla Y tratar de averiguar Algo más sobre el cazador Necesito saber más Sobre el estado De la aldea Los lugareños Caen gravemente enfermos Y la orden Tiene que estar detrás Se supone Que el magistrado Controla la situación Pero dudo De sus intenciones Le dijiste algo a Darío Sobre un reclutador De la orden ¿Dónde encontraré A tu padre? Puede que haya averiguado algo El reclutador Ha estado organizando Reuniones Por las granjas De Macedonia Cerca del escondite Hay una Voy a ver si estas pistas Nos sirven para encontrar Al cazador Jairo en Atacas Nos veremos en Potidea Hay alguna cosa Que necesito averiguar Ok Vale Encontrar información Sobre el cazador No puede ser tan difícil Hola ¿Dónde está la médica? Un poquito más medicinal Sigo sin sentirme bien Volverá muy pronto ¿Dónde está esa médica? Si no vienes a solucionar Mi problema No me interesa Anda La mistios Que va con el águila Ah Cassandra Has llegado Mira Aquí está Estupendo Otro paladín Entra en liza Si no tenéis Nada importante Que hacer Sugiero que disolvamos La fiesta Por favor Estoy sano Palabra Por lo que vi Me interesa O sea Lo que vi Me gustó No voy a comprar Todavía el Red Dead Porque dentro de todas las posibilidades Se estaba diciendo Que quizá Caía el juego Pero si veo que no cae A principios de enero Aprovecharé y lo pillaré Hace tiempo Que en el canal Donde estoy Digamos que Algo que No me gusta Es el LOL Pero algo que Consiguió Que juegos online Que no me gustaran Acabasen siendo Ah Si Es verdad Que juego soy Los matan ¿Verdad? Tú debes de ser el magistrado A cargo de Potidea Háblame sobre la enfermedad Nos acabarán conociendo En todos lados Igual que a esta Plaga repugnante Estos zopencos Habrán muerto Cuando encuentren la cura Me han dicho Que hay una médica En la aldea La estamos buscando Pues como todos Esa malacas Se fue a buscar Ingredientes Hasta he enviado Gente a por ella Si te sobra Tiempo Para estar aquí De charla ¿Por qué no ayudas? Venimos a eso Encontraré a la médica Bien Hazlo Nunca está Cuando hace falta Si no la encuentras No hace falta Que te molestes en volver Como pilles eso Que anda por ahí Tendré que hacer hueco En los carromatos Para otro cadáver Yo debería ser La última De tus preocupaciones Daré con la médica Y la traeré de vuelta Más te vale Tienes que sospechar Al menos Dónde puede estar La médica Esa malaca Se fue hacia el bosque Farfullando Nombres de ingredientes Una plaga Una aldea Quemada Esto no es coincidencia Claro Que no es coincidencia Es una maldición Pero eso me ha pasado A mi también Babu De decir Este juego No me va a gustar Y que sea una risa Hacerlo En Macedonia Hay un montón De bosques Por no tomártelo En serio ¿Sabes? En alguno Al este de Potirea O por la gente O cualquier cosa así No sé a lo que te refieres Pero En mi caso Al menos Es desde el punto de vista Del que hace streaming Los sim 4 Por ejemplo Que era un juego Que lo hicimos por el meme Y estuvo divertido Hasta que nos pasó Lo que nos pasó Pero Pero fue muy jajas O sea Fue muy jajas Arteros Y Arteros Arteros que se nos escamba me hice con todo el desprecio, el del conejo ese en marcha ¿Cuándo fue? Es que claro, yo llevo tantos años aquí Que Que me han pasado Cosas En las partidas que Que me cago en Dios Por ejemplo En el propio Red Dead Aprovechando que hace un Que se la han cagado Si no hay cadáver No suelen llamar así, sí Tú debes de ser la médica de Potidea El magistrado te está buscando Ya lo sé, ya Supe que algo no iba bien Cuando sus guardias salieron de la nada Y me atacaron Sus medidas parecen Un poco extremas Eso es verdad Pero aunque comprendo Que se preocupe por la aldea No debería hacerlo A costa de vidas inocentes Tenemos que volver a Potidea Aún no, mis tios Unos bandidos me han robado los ingredientes Los necesito para salvar la aldea Hay vidas inocentes en juego Recuperaré los ingredientes Como era de esperar Eres tan amable como pareces Gracias por tu ayuda, mis tios Tendrás un plan para salvar a los aldeanos Esta enfermedad Te consume lentamente Pero mi medicina es la solución La aldea cuenta conmigo Y ahora también cuenta contigo Te traeré los ingredientes Y yo volveré corriendo a la aldea Para empezar a elaborar Una nueva remesa de medicina Nos vemos en Potidea Vuelvo a la ciudad, mis tios Llévame allí los ingredientes Ve a tu barco Oh, vale ¿Vale? ¿Qué? Que por cierto, ¿tenemos para mejor el barco? No porque nos falta... Tenemos el dinero, pero no los recursos. A ver, yo no la tuve nunca, pero puede darse el caso. Así que prefiero esperarme, más que nada porque como lo den y me lo compre, me va a dar mucha rabia. ¡No! 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 Yo ya lo he bailado, que nos hemos llevado el Death Stranding y el Metro... No me acuerdo que Metro era. ¿Sabes? O sea... ¡No! 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 Estás tratando de sabotear! ¡No! No lo niegues... ¡No! Magistrado, intenta relajarte. La gente no ha dejado de morir a pesar de tu medicina. Esa cura tuya es inútil igual que tú! Te sugiero algo de calma, magistrado. La medicina de esta médica solo ha empeorado la situación. Como era de esperar, las culpas van para la médica. Yo solo he intentado ayudar ¿Cómo va a entenderlo Alguien como tú Que mata los problemas en lugar de solucionarlos Callaos los dos Uno de vosotros está detrás de esto Y pienso averiguar quién es Creo que es la médica Fíjate tú Me cuadraría más Que fuese la médica Esto leyendo la nota Seguramente me doy cuenta ¡Malaca! La medicina era falsa Y los ha matado a todos Como era de esperar Un poco tarde me temo Más de la mitad de la aldea Sufrirá una muerte lenta Y dolorosa Has tardado mucho En cuanto la vi envié un aviso Jairo Portadora del águila Tarde portadora del águila Tarde portadora del águila Unvollegen a la mitad Tarde portadora del águila Noikke lento Tarde portadora del águila Tarde portadora del águila Que lo sé P QUE D ethn . Pat Grace Tarde portadora del águila Mientras que tal yo, me voy cargando. Agatha, con toda la calma. La misma sustancia puede ser un tónico o un veneno. Depende de la intención del médico. ¿Ves? Por esto lo decía. Y falta otra tía. Dos hombres y una mujer falta. Dos hombres y una mujer falta. ¿Has encontrado pistas sobre la médica? Una nota. ¿Qué te parece? Aúllan mis lobos, gruñen mis jabalíes y conspiran mis cuerpos. Todo por la sangre de la mancillada. Como era de esperar, vosotros me la traeréis. De modo que el cazador tiene poder sobre bestias que se odian a muerte. Qué bien. Otra preocupación. Ha sido la orden. Lo hicieron porque estábamos aquí, para descubrirnos. Padre estaba en lo cierto. Ya entiendo por qué vivimos en las sombras. ¿Por qué huimos? Esto es por mi culpa. Tenemos que aprender de los errores, Natakas. Agradezco tus palabras, Cassandra. Podemos seguir hablando en el escondite. Vale. Quiero eso. Yo no estoy. No podrás tocar eternamente. No podrás tocar eternamente. A esta forma de combate, yo la llamo el pilla pilla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!